¿Qué es la Fuerza Nacional Antiextorsión? Un menor de 17 años, quien es conocido con el alias Pitufo, un menor infractor de 14 años, conocido con el alias Detabo. Estos jovencitos se les decomisó dinero en efectivo producto del cobro por extorsión a diferentes negocios de la zona. Miembros activos de la pandilla 18 iban a ser enviados a la fiscalía correspondiente por suponer los responsables de la infracción penal de extorsión. Asimismo, la segunda operación se lleva a cabo en el departamento de Olancho, cuando a la salida de la ciudad de Catacama, pues es detenido Ángel Giovanni López Aguidiano, de 24 años de edad, alias Chino. Esto después de una acción de vigilancia, seguimiento y una labor de inteligencia por parte de los equipos de la Fuerza Nacional Antiextorsión. A esta persona se le ha decomisado un paquete simulando una fuerte suma de dinero que era lo que esta persona estaba solicitando a dueños de negocios de aquel sector. Y también un teléfono móvil. Va a ser remitido a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Cabe mencionar que son varias las denuncias que de ese departamento, pues estaban recibiendo en contra de este individuo y pues ya ha sido capturado y va a ser enviado a la Fiscalía correspondiente. Ya suman 289 personas detenidas en el año 2018. ¡Gracias!